Alaaw코 Apu Condition Dinero Que pasa Gente de Youtube Soy Super Salina Suma y estamos aquí ante un nuevo video de Pokémon blanco, ShineLoo Y en último episodio Four Siegel Estuvimos buscando el Equipo Plasma paracarlo de una vez de aik, de ciudad Fallenza Así que lo estuvimos buscando en el almacén de los frigoríficos Y allí lo encontramos justamente Todos acurrucados dentro de un Una caja de descarga Creo que era, ¿no? Bueno, pues entonces los capturamos Y Jacón pues se encargó de Llevarlo, puedo decirlo así Así que Chetchi se los llevó de nuevo Así que Jacón dejó que se fuera Pero bueno, entonces en este episodio Vamos allá por nuestra quinta medalla A manos de Jacón La verdad estoy súper nervioso Porque es que Jacón tiene un Pokémon que me va a joder La vida, es que lo sé que me va a joder en la vida Pero bueno, espero que podamos Podamos Vencerle fácilmente Sin ninguna baja si puede ser Y poder seguir nuestra aventura, ¿no? Antes de nada He quitado a A dos Pokémon del equipo He quitado a Neku y a Pérez porque ninguno de los dos Me van a servir mucho en este gimnasio Y no quiero que me los maten Así que lo guardo en el PC y he metido a Carlos Que era Marastu Y a Japete Nuestro Pampur Entonces he estado Fuera de cámara He tenido que hacer las porcelanas Para poder buscarle un objeto Que como que le va a servir súper bien, ¿no? La piedra agua Entonces, ¿esto qué significa? Pues que antes de empezar Perdona, me ha suenado el móvil Vale, antes de empezar lo que es El gimnasio Pues... Vamos a evolucionar Pampur, ¿vale? Vamos a evolucionar Pampur A Japete Y de verdad, evolucionar Japete Va a ser súper bueno Porque me va a ayudar bastante a evolucionarlo Porque ya va a tener mucha más potencia que antes Así que, al menos con el gimnasio Puedo confiar en, al menos Con tres Pokémon Uh, como mola Simipur Guay Nunca me atrajo Simipur Pero bueno Japete va a ser clave aquí Así que, vamos pa' allá Y... Hay que ir tranquilos Y ganar Con eso solamente Ganar Empecé un poco a esquinarse en el último episodio Un poco, nada más En combate Así que lo vamos a acabar hoy, ¿vale? Tengo el primero Ayato Pero bueno Vamos pa' allá También lo he leveleado un poco Fuera de cámara Ahí están todos los del equipo Nier33, ¿vale? Para hacer juego Con el equipo que tengo Con Centurión, mejor dicho ¿Vale? Para que Centurión no sea solo el más fuerte Y vamos pa' allá Y bueno Y la verdad es que Carlos Malactu, mejor dicho Para que no lo sepan Carlos Eh... Lo está entrenando Y ha aprendido muy buenos ataques Entonces Malactu va a ser Bueno Carlos Jeje Eh... Va a ser muy buen Pokémon Para este gimnasio La primera vez que lo he visto En el canal O al menos en esta serie Así que Espero que no me defraude Que yo sé que Carlos lo puede hacer mucho Con Capete no digo Nada porque yo sé que Capete puede Porque ya lo tuve en su momento Pero yo sé que Capete puede Con todo eso Eso sí Que enfrentarme a no hacer líderes Como... Como con Pampu Pues como que no Por eso he ido A Ciudad Porcelana A posta Para conseguir La Piedra Agua Era por aquí Si no me equivoco Era por aquí Más o menos me acuerdo De cuando lo jugué En la Nintendo DS Salía Y era aquí Y ese En teoría O no baja O a dos pisos abajo O nos lleva líder Creo Creo Pero en un momentillo Voy a ajustar un poco el micro ¿Vale? Es que no sé Siempre se me olvidó Y eso que es lo primero que hay que hacer Antes de empezar a grabar Bueno Siempre se volvía Venga Yo creo que espero Que este no sea El final de Del Del Scylux Yo creo que no A menos Tengo el equipo muy fuerte Yo creo que se pueden defender Por ahora O al menos No quiero ahora mismo Que se acabe Si se acaba Pues que se acabe Al menos para la liga Que al menos Ya hemos conseguido Las ocho medallas ¿No? Y si conseguimos Pasar la liga La liga La liga La liga Pues como que mejor Vamos para abajo Y Vale Nos lleva hasta el líder Vale Yo pensé que nos llevaba Dos pisos abajo Que ahí había otro Que nos llevaba el líder Pero no Me he equivocado Es que Me pasé el Pokémon blanco Como hace 4 o 5 años Si no me equivoco Incluso me atrevo a 16 Que no me acuerdo Cuando salió Pero bueno Más o menos me acuerdo Vale A ver el equipo ¿Con qué salimos? Yato que me lo quieran guardar Porque Yato Ahora mismo no quiero que voy a Porque yo sé que al menos Uno del equipo va a morir Si o si Seguramente No sé Entonces voy a empezar con Carlos Voy a empezar con Carlos Y así ya se exhibe en el canal Bueno A ver que nos dice Yacón Bueno, bueno No sé que Por qué alucina tanto Contigo una líder de gimnasio Como Camilo ¿Por qué no me ha enseñado Lo que era capaz? Claro Si es que sí Yacón Vamos Quinta media de Tesselia La vamos a ganar Bueno Vamos a intentar ganarla Creo No sé Pero venga A tope Aquí a tope Vale Empieza con Krokerab Intenta con Krokerab Vale Yo creo que Carlos Puede con él perfectamente A la mala Si me quita vida Tengo un giga de Lenado Que es una barbaridad De ataque Pero vamos con un brazo pincho Que seguramente Le quite bastante Vamos Sí señor Ole Muy bien Y se empieza ahora con el Madre mía Ya va a sacar el cadril ¿Qué dices? No sé El cadril es tipo Tierra Acero Si no me equivoco Japete Japete Yo sé que tú puedes Confío en ti Espero que al menos Arceu Para este gimnasio Que me sonría Por favor Que me sonría Luego que me jodan Otros episodios Pero al menos Para los gimnasios Que me sonría Vamos allá Vale Vamos a escargar Venga Tienes que matar Los papetes Muere 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 Y se ha quedado rojo ¿Qué dices? Aquí la agarras Vale Va a usar seguramente Una hiperpoción Así que bueno No hemos perdido el turno Dice que eso sí No se lo esperaba Bueno Venga Vale Va a usar una hiperpoción Y casi lo mata Alguien es y lo mata La primina El HPT Descarga Ahora sí Muere Muere No Se ha quedado rojo otra vez Uy La hemos quemado Toma Vale Ya se ha quedado No Descarga otra vez Venga Usa otra hiperpoción Bueno Como que me da igual Descarga Ahora sí Venga Muere 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 Y se queda siempre rojo Venga Popito el agua Pero no gastemos más Escargarse Vale Escarga y fuera Sí señor Sí señor Vale Queda ahora con Pilbito Vale Yato Porque yo sé que Yato Es Yato Yato Puede Vale Este es el último Pokémon de Lida Obviamente Técnicamente puedo atreverme a decir Que ya está hecho el gimnasio Porque ya hemos derrotado a Escadrille Y sí señor Bien Me ha temblado hasta el micro Muy bien Sin ninguna baja Eso me gusta Que no haya ninguna baja No quiero que se muere ningún Pokémon Madre mía Como para no alucinar Combates de maravilla Para la edad que tienes Ahora yo Ya veo que hay gente Que te considera un prodigio Mmm Ten Llévate esto Quinta medalla de tesilio Sí señor Uy Dios Bueno Gimnasio Mmm Bueno Normal Vale Bueno Al menos que Adrille me ha hecho sufrir un poco Vale Con esta ya tiene Cinco medallas Harto de los Pokémon que no superen el nivel 60 Te obedecerán Y además te voy a dar esta MT O no Ya sé que suena raro pero Espérame frente a la nueva Ah no A la cueva que hay Pasada la ruta 6 Hijo puta Bueno Me ha dado la medalla Que no haga como el Jasmine Que mira lo que me hizo el Jasmine Coge y se va Y no me ha dado la medalla No Vale Vamos a ir a la cueva Que ya la exploramos en su momento No sé si os acordáis Ah por aquí Pues bueno Sin ninguna baja Sin ninguna baja por ahora Ya pues A Japete Pues Obviamente Lo llevaré ya Más adelante Así que vamos a soltar Los Pokémon Vale Nos vamos a llevar de nuevo A Neku y a Pérez Para yo que sé Bueno No sé si Dejarme a Japete Vale Tendremos que atacarlo Si o si Ponga Neku Y estoy No sé si me estás a Pérez No Ahora mismo Creo que no Vale Vamos a poner por ejemplo A Yo que sé Rey Ahora mismo Vale Porque Porque ahora mismo No sé Al menos en esa cueva No me los quiero llevar Eh Vamos a comprar Eh Repelentes Repelentes No hay aquí ninguna tienda Que si Tiene que haber una Puede ser el mercado este Puede ser tú No, no No quiero leche Busco una tienda normal Y coherente Tú Tienes algo No Bueno Pues nada ¿En serio? No No venden Hay aquí una tienda Bueno Quería comprar Repelentes Pero A estas no vamos Ah Mira A ver Dice José Ibe Ibe Oye Por casualidad No habrás visitado el gimnasio Wow Que pasada Es la medalla del gimnasio Fallenza Ay Pero que digo Que loco se te sube a la cabeza Si Se te sube a la cabeza Pensaba que decía ella Te voy a retar Para demostrarte Que yo también Soy una entrenadora Vale 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 Y he empezado con Rage ¿No? Sí Bueno A ver que ve como nos saca Vale Con Herbie Vale Vale Aparte Rage Está A nada para evolucionar A este Al Dalmanitan Dalmanitan Dos niveles solo Me recuño fuego Toma Y va para abajo Y va para abajo Uh Casi Vale Alivar Nada da igual Vamos allá Perdón Realmente yo que me iré al micro Si quiero otra vez Vale Golpecabeza Vale Esta es poción Oí Y lado Venga Golpecabeza Y puño fuego Y si no falla Este Herbie Ha derrotado Si señor Muy bien You Well Pues claro ¿Quién iba a sacar si no? ¿No? ¿Al Yato? ¿Al Yato o a Esper? Le da a mismo Yato Porque quiere evolucionar A Serferio Es que Es que Ficaros Que le queda nada Vamos a Hoja Aguda Ya tomas Por culo Este Dibuado Y va 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 Ole Golpecritico Encima Si Creo que lo hubiera Matar Sin golpecritico No se Muy bien Y Panzer Panzer Pan Pull Panzer Vale Este es de fuego Así me acuerdo De los Pokémon Vale A ver si me hubiera Traído Jape Como que si Pero no va a ser Bueno Saca a Esper Usamos Chispa Mijo Yo creo que le tiene que hacer bastante daño Vamos abajo Y Uh Ganada Vale Usa Bostezo Me da igual Pisatón No Tengo que ir A ver si Tengo que ir A ver si A ver si Tengo que ir Pues si nada hace un ataque tipo fuego, por lo menos aguanta. Gol de cabeza, y adiós. Vale. Hubo poca experiencia, pero bueno. Ya saca a Musana, tipo psíquico. Vale, Neku. O sea, ¿tiene a Musana? Que ni revoluciona alguna. Oigo, habéis visto los niños sin querer. Y el 26. ¿Ha detectado trituras? Pues se lo va a comer. ¿Cómo que se lo va a comer? Uh, aguantado. Vale, a este me lo confunden encima. Y este. A uno me lo paraliza. A otro me lo confunde. Vamos con Centurion. Dos. Uno dos. Un asiento. Un asiento. Una 세�Granderia. Vale, no buscas nada. Cuidado de nosotros. Vale, estábamos. Si tu necesitas para el infante de los dos rusos. No entiendo. El haico a Cellini. Estábamos. No sto. No es que nos es. Bueno, ya está Derrotamos, a ver José, hace tiempo que no he combatido contigo Pero veo que tu equipo se ha hecho muy fuerte Yo no soy tanto y... Claro, he perdido Creo que te has compenetrado muy bien con tu equipo Pokémon, José Ya sé, te voy a regalar esta MO Y es vuelo Guay Vale Me la ha dado papá Así que puedo volver a casa enseguida siempre que quiera Bueno, bueno, eso creo ¿Sabes? Creo que le voy a dar otra chere Hasta la vista, José Bye, bye Adiós No, espera, si tengo que ir a... Ya se ha ido Lol Y que si, yo también tengo que irme a curar Bueno Pues seguramente nos dejemos O cerca de la cueva O en la misma cueva Así que para no hacer el episodio pesado como la otra vez Que se hizo un poco pesado Bueno Vamos bien Vale No tengo repelente, creo que no tengo Así que Vamos por aquí Evitando al entrenador Vale Carrablas Tengo que hablar con vosotros sobre el tema de Carrablas Pero ahora mismo Lo vamos a dejar Carrablas un poco Y seguramente para Penúltimo o el último gimnasio Ya hablaremos sobre el tema de Carrablas ¿Vale? Ya miraremos que hacer Porque ya sabéis que Carrablas evolucionan por intercambio Al Intercambiarlo con Helmet Si no me equivoco Es el problema Que no tenemos Ni a Helmet Ni a nadie para intercambiar Eso sí Puedo usar el mismo método que he usado para Evolucionar a A A Rongerola Bueno A Bordore Le contigo luché Aquí hay un objeto Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Tranquilo A ver Vimos Cogemos el objeto Y Cerca de la cueva Vamos a dejarlo Una Un elixir Bueno No digo que no Pero Como que me gustaría Me daría una poción Es que no puedo comprar pociones Madre mía Bueno Ahora mismo como que no me hacen mucha falta las pociones ¿Vale? Estamos aguantando muy bien Así que Toco más de la plataforma Tenemos que aguantar mucho O al menos quisiera aguantar Hasta la liga O al menos el último gimnasio Vale Aquí va a venir Jacón seguramente Así que bueno Vamos a hacer aquí el episodio de hoy ¿Vale? Seguramente cuando me acerque allí A la parte de arriba de la cueva A esa De la araña Esa creo que es una de la araña Va a venir Jacón Así que Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente Pues empezamos a explorar a la cueva ¿Ok? Así que Bueno Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Un capítulo muy entretenido Una nueva vida ya conseguida Vale No está mal Se hubiera rematado Con un Pokémon nuevo O al menos Hubiera sido un combate súper típico Pero bueno No pasa nada Entonces como he dicho Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros al canal Que les sirve enormemente Dejar un like Un comentario Lo que queráis Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Blanco Sin look Un saludo Y hasta la próxima Adiós